Hola chicos, bienvenidos a otro UMBOX y seguimos con el paquetito, ya solo nos queda un productito y bueno, aunque no ha venido exactamente como yo pensaba aunque estos cables son fáciles de conseguir, pero bueno, es un cargador universal para todas las pilas, básicamente, aquí podéis ver que tiene arriba tanto como abajo abajo lleva las dos posiciones porque arriba se va enganchando, veis que tiene como unos bordecitos según si la pila es de las grandes, pues se quedará más inclinado, si es de las pequeñas, pues se meterá más opción de la posición, pues eso y, estos que veis aquí, son para pilas recargables, que yo sabía que las había pero si las hay, las hay en Mancún también algunas compras de, claro, temprano pilas recargables de 9 voltios estas que utilizan, pues ahora que se me han nacido a la cabeza, por ejemplo, los polímetros algunos relojes despertadores, por si se va la luz, se queda la señal, la hora, vamos por ejemplo, si recordáis, el tester, el teléfono, el cable RJ también, el termómetro que traje también, trae la misma pila de 9 voltios, por todas esas pilas, que bueno, que se usan menos, entre comillas pues las hay recargables, con este producto, pues dije, pues ya le compro que lo tenga y bueno, vamos a proceder a abrirlo lo que no creía, lo que no sabía yo, es que venía con el cable europeo, digo europeo de Estados Unidos pero vamos, este cable trabajando donde trabajo pues, le puedo adquirir fácilmente, y en cualquier tema lo podéis adquirir, es un cable pues como el que lleva los RadioCase o, comercialmente como el que llevan los los esto yo creo que es operable si como el que lleva los los aparatos de Canal Plus los aparatos de Canal Plus llevan este tipo de cable pesa una mierda por no decir que no pesa nada ahí podéis ver que carga pilas a ver si enfoca enfócate ahí, más o menos lo veis pilas a, 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 a o sea, las grandes, las pequeñas y nueve voltios que son aquí arriba lleva el enchufe que es este y poco más aquí pone a lo que carga no cargar 1,5 pila alcalina carbón, no sé qué bueno, las pilas es un cargador sencillo pero tampoco penséis que va a ser aquí un mega cargador un cargador que creo que ha costado alrededor de de 6 5, 6, 7 euros más o menos en torno a ese precio ya veis que ya veis que no ha venido con el cable adecuado pero bueno, tengo adaptadores para este cable que si se los veis a Banggood y los presionáis y le decís no me ha venido con el adaptador pues a ellos les cuesta nada enviártelo a saber cuándo te llegará si no te corre mucha prisa y el cable que le valdría le estoy buscando eso el cable que no valdría sería este europeo y esto lo conectamos aquí y ya está y poco más así que bueno hasta aquí este unboxing no tiene más complicación esto es colocar la pila y punto voy a conectar si tengo alguna por aquí para que veáis por ejemplo esta de las pequeñas y lo que os comentaba tenéis que meterla en el de aquí abajo y colocarla que enganche la raja pero más inclinada entonces si le pusierais aquí quedaría más recta no lo veis está como inclinada en cambio si le ponemos una de las grandes pues queda como más recta y luego las de 9 voltios ahí pinchadas y poco más que contaros y explicaros si tenéis cualquier duda me lo decís ya sabéis que le podéis adquirir en Banggood el precio ya os he dicho lo que ronda y poco más que comentaros nos vemos en un próximo unboxing un saludo y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!